Un hombre de 45 años falleció el pasado domingo tras ser arrollado por un turismo cuando cruzaba un paso de peatón en la ronda urbana norte de la ciudad. Es el segundo atorpello en esta misma localización en una semana y el tercero desde noviembre. Buenas tardes, ¿qué tal están? Terminaba así un fin de semana de sucesos para dar la bienvenida a una semana trascendental para Sevilla. Este martes se aprobarán los presupuestos para la ciudad 2023 y el próximo miércoles tendrá lugar la firma del convenio de financiación de la línea 3 del metro. Enseguida los detalles, pero antes, la reurbanización de la fábrica de vidrio de la Trinidad ya es una realidad. El alcalde de Sevilla ha participado en la colocación de la primera piedra de las obras de urbanización en este lugar de la ciudad. Un proyecto que incluye equipamientos públicos a partir de la recuperación y la rehabilitación de las naves industriales, espacios libres y peatonales y zonas verdes. La inversión alcanza los 30 millones de euros. Los empresarios sevillanos ofrecerán prácticas a los alumnos y alumnas de formación profesional de cuatro institutos del Polígono Sur. Y en Deportes analizamos todo lo que ha dado de sí la jornada de liga con la victoria del Sevilla Fútbol Club y la derrota del Real Betis. Semana negra en la Ronda Urbana Norte de Sevilla. Segundo atropello mortal en una semana y tercero desde noviembre. Un hombre de 45 años ha fallecido este domingo tras ser arrollado por un turismo cuando cruzaba un paso de peatón regulado por semáforos, según ha informado Emergencia Sevilla. El accidente se produjo en uno de los pasos de peatones de este tramo de la circunvalación C30 que está regulado por semáforos, aunque la policía está investigando las circunstancias del siniestro, concretamente si el peatón cruzó con el semáforo en rojo. En lo que respecta a este suceso, que se ha vuelto a repetir, el delegado del Área de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juanma Flores, ha recalcado que el Ayuntamiento está trabajando para ponerle solución. Ya desde el Ayuntamiento se viene trabajando, desde el punto de vista del Área de Movilidad, principalmente en todo cómo mejorar y reforzar todo lo que es la seguridad en ese entorno. Y al mismo tiempo ahora se va a incrementar también con el Área de Policía Local, con el Área de Seguridad, a la hora de poner dispositivos que puedan también controlar que el tránsito por esas zonas tenga mayores ámbitos de seguridad. En definitiva, tenemos que mejorar, que es el planteamiento en el que se está trabajando ya, todo lo que significa la seguridad vial en ese entorno. Por otro lado, un conductor que carecía de permiso de circulación y que multiplicó por 9 la tasa de alcoholemia, chocó contra un autobús urbano en Sevilla. El siniestro tuvo lugar a las 12 y 5 minutos de la noche del pasado sábado al domingo, cuando un conductor de 37 años empotró su vehículo contra un autobús urbano que se encontraba detenido en una parada de la avenida de Doctor Fedriani. Las autoridades confirmaron que 13 personas resultaron heridas leves tras el siniestro. Entre ellas se encontraban el conductor del autobús y 10 pasajeros, junto con el conductor y el acompañante del turismo. Tal y como pudo confirmar Emergencia Sevilla a través de sus redes sociales, tres de los pasajeros del autobús tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios en ambulancia. Sevilla encara una semana decisiva en cuanto a diferentes cuestiones. La aprobación por un lado de los presupuestos de la ciudad este mismo martes y la firma del convenio de financiación del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla que se hará el miércoles. Así lo ha hecho saber el alcalde de la capital hispalense. Se va a producir la aprobación de los presupuestos municipales, que es la mejor noticia que le podíamos dar a los ciudadanos. Que los servicios públicos puedan funcionar, que la inversión pública se pueda desarrollar y que los acuerdos con las entidades deportivas, culturales, religiosas, vecinales... Yo espero que en el periodo de alegaciones, después de la aprobación inicial, si algún grupo considera hacer una aportación, será estudiada, analizada y, por qué no, en la aprobación definitiva se pueda producir el acuerdo de otro grupo. Y, en segundo lugar, a continuación, el miércoles se va a firmar, porque el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, con presencia del Ayuntamiento, van a firmar el convenio de financiación del tramo norte de la línea 3 del metro. Por otra parte, el candidato a la Alcaldía del Partido Popular en Sevilla participó el pasado fin de semana en la presentación de los candidatos del Partido Popular a las alcaldías de las capitales de provincias en las próximas elecciones del 28 de mayo, que se ha realizado en Madrid. El Partido Popular tiene un proyecto, un proyecto llamado Sevilla, para conseguir que Sevilla funcione, para conseguir que Sevilla cambie, para conseguir que Sevilla se transforme. Y yo quiero ser ese alcalde que consiga aprovechar las posibilidades infinitas que tiene Sevilla. Ese alcalde que consiga que recupere Sevilla el espacio que ha perdido en estos últimos años. Ese alcalde que consiga que Sevilla sea solo, no una ciudad para visitarla, que es magnífica, sino también para vivir y para trabajar. Y, sobre todo, yo quiero ser ese alcalde, que de la mano de Juanma Moreno vaya a buscarte a Moncloa, presidente, para que seas tú el que resuelva el déficit de infraestructura que tiene Sevilla. Más asuntos. Podemos y comisiones obreras se han reunido para hablar de la situación socioeconómica de la ciudad de cara a la elaboración del programa del partido para las próximas elecciones municipales. Contar con la participación de la sociedad civil, los agentes sociales y sindicatos es el objetivo de Podemos para redactar las diferentes medidas que presentarán de cara a las elecciones del mes de mayo. Tras esta reunión, partido y sindicato han llegado a una serie de conclusiones en común sobre aspectos como el turismo y el fomento del resto de sectores o el reparto de la riqueza de forma más equitativa entre los distintos barrios de la ciudad, según ha informado la candidata a la alcaldía de Podemos, Susana Hornillo. Y por otro lado también hemos compartido nuestra preocupación en la situación actual que están viviendo los trabajadores municipales, tanto funcionarios como interinos, pero también principalmente las empresas externas, subcontratadas, porque no queremos que se repitan situaciones como la que hemos vivido, tan críticas y tan penosas como la empresa de seguridad. Desde Comisiones Obreras han animado a la gente trabajadora para que acuda a las urnas el próximo mes de mayo. Y que acuda a votar apoyando programas políticos que recojan las reivindicaciones que el conjunto de la clase trabajadora, especialmente las de nuestra organización, tengan para defender los intereses. Continuamos con política municipal, porque la portavoz de Vox en Sevilla, Cristina Peláez, ha anunciado este lunes el comienzo de una campaña de comunicación acerca de la memoria democrática, que se realizará durante esta semana a través de las redes sociales y conferencias. Una ley en la que la portavoz de Vox se ha mostrado en contra, ya que, según sus declaraciones, impide a la población el estudio de la historia y priva de la libertad. Por otra parte, ha anunciado que, si llegaran a gobernar en la ciudad, cerrará la oficina municipal de memoria histórica y el futuro museo que se está realizando en la antigua cárcel de La Ranilla. Consideramos que esto es un gasto absolutamente superfluo para el ayuntamiento, que el ayuntamiento no está para estas cosas, que, además de gastarse este dinero en unos temas del pasado, que no reportan ningún beneficio más allá de reabrir viejas heridas, pues nosotros sí tenemos oportunidad de gobernar este 28 de mayo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a convertir, lo que va a ser el Museo de Memoria Democrática, lo vamos a convertir en una oficina de captación de inversiones, para ayudar a los empresarios, a los pequeños y medianos empresarios, a que puedan potenciar su negocio, para que reciban información, para que sea un referente de información y de oportunidades para ello. Por otro lado, el candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Sevilla, Ismael Sánchez, y el coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, Tony Valero, han mantenido un encuentro de trabajo con el Foro Aeroespacial de Andalucía para analizar presente y futuro de este sector esencial. Tenemos que lamentar que en nuestra ciudad no se haya desarrollado, las administraciones públicas, el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía no hayan apostado por un sector tan importante como es el sector espacial, que solo representa el 1% de la actividad industrial dentro del sector aeronáutico. En el caso de Sevilla y de Andalucía, una materia prima es fundamental y es que tenemos buenas infraestructuras, tenemos centros de ensayo y ahora también tenemos la Agencia Española Espacial. Por lo tanto, aquí lo que hace falta es inversión pública. El papel de lo público es fundamental en un sector industrial como este para ser puntero y para que se redistribuya la riqueza creada. Por eso, vamos a seguir peleando para que la ciudad de Sevilla y para que la comunidad autónoma andaluza pongan en sus presupuestos las partidas necesarias y las iniciativas con un desarrollo legislativo fundamental para ello, para que sea un sector puntero en Andalucía, puntero en Sevilla y que genere empleo de calidad. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha participado este lunes en la colocación de la primera piedra de las obras de urbanización de los suelos de la antigua fábrica de vidrios en la Trinidad, un proyecto que incluye equipamiento público a partir de la recuperación y la rehabilitación de las naves industriales, espacios libres y peatonales y zonas verdes. La inversión alcanza los 30 millones de euros. La nueva reurbanización de los terrenos de la antigua fábrica de vidrio en la avenida de Miraflores ya es una realidad. Se trata de 25.000 metros cuadrados de superficie. El edificio ocupa unos 3.000 metros, los jardines en torno a la fábrica ocupan unos 6.000 metros cuadrados, las parcelas edificables van a ocupar 8.000 y hay unos 5.000 metros cuadrados alrededor de los jardines de la fábrica que se van a recuperar para esos paseos, plazas, espacios públicos. El proyecto establece seis parcelas residenciales, zonas ajardinadas, dos plazas y viario peatonal para unir la carretera de Cármona con la avenida de Miraflores. Pero fundamentalmente el proyecto de urbanización lo que contiene es el acondicionamiento para que esa red de plazas y de paseos la llenemos de sitios para la convivencia, con bancos, con árboles, con juegos de niños, con elementos que faciliten la integración social y de los vecinos. Se aplicarán criterios sostenibles y de ahorro energético en la construcción, permeabilizando el suelo, aumentando las sombras y con pavimentos en tonos claros. La Junta de Compensación ha iniciado las obras de urbanización de los suelos con una inversión de 1,7 millones de euros y que se prolongarán durante 10 meses. Que en primer lugar tendrá que urbanizar, reurbanizar, va a ser la primera tarea, con una inversión de 1,7 millones de euros, será la primera tarea y a continuación pues vendrá la construcción de las correspondientes viviendas, de las correspondientes zonas verdes y, por supuesto, la joya de la corona, más allá de las viviendas, que es la propia fábrica. La inversión alcanza los 30 millones de euros. Y los empresarios sevillanos ofrecerán prácticas a los alumnos y alumnas de formación profesional de hasta cuatro institutos del Polígono Sur. El comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Rus, han firmado este lunes un protocolo de colaboración con el que las empresas sevillanas se comprometen a facilitar las prácticas de los alumnos de formación profesional de cuatro institutos de enseñanza secundaria ubicados en este barrio. Ambas entidades han explicado que se trata de una demanda de los equipos directivos ahora cumplida. Lo que nos comprometemos hoy de la Confederación de Empresarios es a dar una oportunidad a estos jóvenes para que esa formación teórica que tienen se complemente con una formación práctica dentro de las empresas. Sabemos que cuando se consigue eso, el porcentaje de éxito y de que esas personas se puedan quedar en esa empresa está siendo superior al 80% y, en algunos casos, al 90%. El objetivo es que allí puedan desarrollar su ciclo formativo práctico en la empresa y, cómo no, pues terminar trabajando en la misma y quedándose en la misma. Por tanto, le agradezco a los empresarios de Sevilla y a su presidente el esfuerzo que hacen, continuo, y el esfuerzo que en este caso van a hacer para que distintas empresas de la ciudad se les conciencie de que alumnos de Polígono Sur puedan ir allí a ejercer sus prácticas. El protocolo firmado es mucho más ambicioso ya que no es sólo para prácticas. También incluye asesoramiento al alumnado durante el periodo de prácticas en las empresas y la participación en ferias y eventos relacionados con el empleo y emprendimiento en el Polígono Sur, entre otras cuestiones. Termina la Feria Internacional del Turismo celebrada la pasada semana en Madrid y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha hecho un balance muy positivo de la participación de Sevilla y la provincia en Fitur. Ha destacado la recuperación del sector turístico durante este año 2023. Optimismo en el sector, que confía en que la recuperación del turismo iniciada en marzo de 2022 puede seguir de forma ininterrumpida hasta el verano del 23. Y con esa motivación, en el horizonte, hemos estado en Fitur con cerca de 80 acciones de promoción turística en forma de presentaciones y gracias a una altísima participación de los municipios sevillanos, las empresas, las asociaciones del sector. En definitiva, unas jornadas intensas y en las que hemos apostado por el inmenso patrimonio histórico y cultural, por un lado, y la provincia como destino sostenible y de naturaleza, por otro. Un año más, la pasarela Guido Flamenco vuelve a llenarse de solidaridad con uno de los desfiles de moda flamenca más especiales. Se trata del desfile de la Fundación Sandra Ibarra que han protagonizado las fantásticas pacientes y supervivientes de cáncer y cuyos beneficios por la venta de entradas se destinan a los proyectos de la misma. Con más de 30 firmas participantes, estas mujeres se sienten modelos por un día, no desde la pena por el cáncer, sino desde la alegría de desfilar por una pasarela mágica y llena de vida, según ha explicado la directora de la Fundación Yolanda Bielba. Un evento que ha contado con Laura Sánchez como anfitriona y Sandra Ibarra como invitada de honor, así como con Manuela Villena, Belén López y Nicolás Montenegro. Este desfile benéfico ha tenido el apoyo institucional también por parte del delegado del Gobierno de la Junta Andalucía, Ricardo Sánchez, y donde se ha recordado a Elena Huelva y a su lema, Mis ganas ganan. Esta es la verdadera pasarela. Con la cantidad de ejemplos de superación, de coraje, se lo iba contando a mi querida Belén López, que también ya es de la Fundación, ya es otra fantástica, y vamos contando todas las historias, ¿no?, de esta paciente que viene de la quimioterapia hoy y viene al desfile de algunas que se levantan de la cama, porque las duele todo, pero conseguimos que se levante de la cama. Momento ahora para conocer la actualidad de las cofradías de nuestra ciudad. Toda la información de las hermandades de Sevilla de la mano, como siempre, de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Cofradías en 101 Sevilla. Comenzamos hoy con una última hora, ya que el Arzobispado de Sevilla ha rechazado el habitual traslado de los titulares de los panaderos a la Iglesia de la Misericordia. Como marca la tradición, el Señor del Soberano Poder en suprendimiento y la Virgen de Regla iban a ser trasladados a la Iglesia de la Misericordia, que se encuentra ubicada a pocos metros de la Capilla de San Andrés para celebrar el solemne quinario en la primera semana de cuaresma. La autorización que emitió la corporación ha sido denegada debido a que en las reglas de la hermandad no se contempla este culto externo. Eso sí, curiosamente, la cofradía de la calle Orfila lleva realizando este traslado desde hace 10 años. Por tanto, el quinario a celebrar del 21 al 26 de febrero va a tener lugar en la Capilla de San Andrés. Esto desemboca en un problema para la hermandad del Miércoles Santo al tener una capilla con unas dimensiones muy pequeñas y con poca capacidad. Esto ocasiona que de los 2.300 hermanos que tiene la cofradía del Miércoles Santo, solo un escaso porcentaje pueda entrar en el templo el día de la función principal. La solución que propuso Palacio en la carta enviada hace unos días es que modifiquen sus reglas para que en años venideros puedan realizarse los cultos en una iglesia de mayor tamaño. Este es un hecho que ya está estudiando la Junta de Gobierno de los Panaderos para que, si Dios quiere, puedan trasladar a sus imágenes en la cuaresma de 2024. La agrupación musical Virgen de los Reyes estrenará dos nuevas marchas para la Semana Santa de 2023. Una composición de Alejandro Blanco, autor de otras como Vida o Reina de Reyes y dedicada al Señor de la Salud y Buen Viaje. El título hace alusión al regreso de Virgen de los Reyes a San Esteban, cofradía que estuvo acompañando durante décadas pero desde 2010 hasta 2021 la sustituyó la agrupación musical de la Redención. La otra nueva pieza se titula Alma Nuestra y se estrenará el próximo viernes 27 de enero en un concierto que se ofrecerá en la Basílica del Cachorro. Está compuesta por Miguel Ángel Fonts, célebre autor de marchas como Caminando va por Tientos o a la Gloria y que tiene una especial dedicatoria a su hija llamada Alma que apenas cuenta con un año de edad. turno ahora para Frank Campos que nos pone el día de la actualidad deportiva de Sevilla. que tal, muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes jornada dispar para los nuestros victoria trascendental del Sevilla ante el Cádiz y derrota del Real Betis en su visita al español. Los tres puntos para los sevillistas eran capitales y se escenificó en estas imágenes que ven ustedes en la celebración de los jugadores en el vestuario alegría y alivio como mostraban un Sampaoli que acabó expulsado y Ocampos y Rakitic que fueron los protagonistas. Fue una victoria que el equipo trabajó durante 90 minutos tuvo las mayores chances tuvo el dominio total del partido era injusto por ahí no llevarse este partido por los tres puntos porque el equipo jugó hoy un partido con mucha autoridad y con mucha superioridad por cómo se dio el partido el desarrollo del partido imaginaba un marcador mayor por la diferencia del juego este equipo fue muy valiente por los escenarios que ven la previa movilizaciones recriminaciones pintadas o sea un montón de cosas que el equipo dejó de lado y se puso a jugar al fútbol no, un reclamo un reclamo y dije que era exagerada la amarilla y bueno ahí fue la roja pero bueno es responsabilidad mía y se vio un Sevilla que fue para adelante todo el tiempo que tuvimos ocasiones de goles que incluso hicimos gol y lo anunaron la verdad que demostramos que queríamos ganar tuvimos todas las situaciones nosotros no sufrimos casi nada para no decir nada y terminamos encontrando el penal que lo provocamos nosotros yendo para adelante y con el empuje de la gente no tengo palabras no tengo palabras para describir la sensación que tuve al entrar al campo escuchar a la gente como me recibió y nada después de tantos meses difíciles un poquito de caricia al alma hace siempre bien estoy trabajando todos los días un poquito más que mi compañero para ponerme en forma haciendo doble turno con el profe que me va midiendo a ver como estoy y la verdad que nada ya haber tenido un minuto y no haber descoordinado quiere decir que es el camino tengo que seguir trabajando para ponerme al 100% sabemos que no a ser todo color de rosa sabemos que que mismo hoy jugando como jugamos tuvimos la situación que tuvimos nos costó y gracias Van Rakiti Van Rakiti el capitán felicitándolo con el campo momento importante puede seguir con él y los no de Esteban si, si, si nada y por suerte Iván justo que llegó atrás mío pudo hacer el gol y la verdad que nada súper contento que se refleja lo que estamos trabajando lo que estamos haciendo y eso es muy muy importante aunque también en las últimas semanas creo que hicimos muchas cosas muy bien pero nos faltaba ese toque de suerte que hoy estuvo en nuestro lado pero seguir insistiendo en seguir trabajando y estoy convencido de que tenemos un grandísimo equipo y con nuestra gente con nuestra afición creo que podemos hacer todos los que quedan todavía muy 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 buen año Un San Paoli que tendrá nuevo refuerzo en el centro del campo René Adelaide centrocampista de León que llega cedido con opción de compra de 12 kilos a final de temporada En la previa del encuentro hubo una protesta multitudinaria de los sevillistas miles de aficionados alzaron la voz contra la gestión del club contra el presidente y contra José María del Nido ¡Fuera de Sevilla! 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 ¡Eres un carbo, cabrón! No vamos a dejar caer este cubo y sobre todo El que intenta hacerle daño, somos el feminismo, que Dios se nos va a dar una vida. ¡Pepe Cantos! ¡Dimiso! ¡Fue el gano! ¡Fue el gano! ¡Fue el gano! ¡Fue el gano! ¡Fuera de nervios! ¡Fuera de nervios! ¡Fuera de nervios! ¡Fuera de nervios! El Real Betis sufrió una dolorosa derrota en Cornella, pero tanto Manul Pellegrini como la plantilla piden calma y confianza. El himno se le perdió al primer tiempo, creo que no se justificaba de acuerdo a lo que había visto en el campo. Y un segundo tiempo donde el español defendió muy bien, a pesar de que tuvimos muchísima posesión, no nos creamos en ninguna ocasión claros como para haber empatado el partido, así que por lo menos no la suficiente como para lograrlo. Así que desgraciadamente tenemos una derrota que dentro de lo que se hizo en el campo, me quedo conforme por lo menos con el primer tiempo. Y nos despedimos recordándoles que a las 9 y media nos vemos en una nueva entrega de Grada 101. Toda la actualidad del Sevilla y del Betis y mucho más como la situación del Betis baloncesto que volvió a caer ante el Lenovo Tenerife por 88 a 64. Semana de frío intenso en Sevilla. Según la Agencia Estatal de Meteorología, este martes seguiremos con este panorama de cielos despejados. Las temperaturas máximas estarán en Sevilla y provincia muy parecidas a las de las últimas horas, en torno a los 13 grados de máxima, y la mínima rondará a los 3 grados. El viento soplará muy flojo con dirección nordeste. Y hoy nos despedimos con Moda Flamenca para despedir la pasarela We Love Flamenco, que el pasado viernes terminaba su undécima edición. El broche de oro a una edición muy especial lo pusieron colecciones como Azabache de Rocío Olmedo, inspirada en el musical Azabache. El espectáculo producido en el verano del 92 por la Exposición Universal de Sevilla para promocionar la copla y otras canciones españolas. Y con Moda nos vamos. Mañana volvemos como cada día a partir de las 8 de la tarde con toda la información local de la ciudad en 101TV Sevilla. Pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Y hoy, como cada lunes, Frank Campos les espera en Grada 101 a partir de las 9 y media de la noche para hablar del deporte de nuestra ciudad. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!